Efectivamente, mamacita de mi corazón, señoras preciosas, muy buenas tardes, tengan en casa. Espero que estemos toda la familia reunidos para pasarle un rato súper pero genial. Déjenme decirles una cosa, créanme que es una... ¡Baja, Miki! ¿Estás solo? Sí, 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 estoy solo. ¿Qué onda, Rucu? Cáigase con la cartera. Sobres, cáigase con la cartera. ¡Sobre, Rucu! Cáigase con la cartera. Si me caigo, ya no me levanto. ¡Ala, crack! Ahora resulta que el ruquito salió payasito. ¿Eso es el cubrebocas? ¿Qué trayes? ¿Sobres? ¿Qué sobres qué? Que no te vas a caer, no te vas a aflojar con la cartera. No, pues, ¿cómo que me voy a aflojar con la cartera, señorita? Está loca, qué cosa, hombre. Mejor viene, Rucu, cállese, por favor, en la boca porque estoy esperando a una camarada. A la camarada, ahí vienen las chamarras. Las chamarras, mía. Esas chamarras. Ah, dale, pues. Esta sí es, esta sí es. Esta sí bajó del, pero verdaderamente de allá de la campana. Ella no está escondo. ¿Eh? ¡Aja, baraja! No, no, mija. ¿Ya trae Sugar Daddy o qué? Ah, está bien que sí, pero no tengo tan malos gustos. No, no, para nada. Eh, espérate, este vato era el que le iba a robar la cartera, pero pues no trae, mira, Nachos. Nachos, Nachos, ni que fuera yo snack. ¿Eh? ¡Ah, no la frega! ¿Qué pasa, hombre? Mire, mire, Ruco, nosotros aquí todos andamos bien felipes y con tenis. Vamos a juntar todo el barrio de las aferradas. ¡Las puras sexibaguitas! ¿A poco ustedes no nada más son las aferradas sexibaguitas? En el pastel sobre, sobre. ¡Ah, ya me muevo! ¡Ah, ya me muevo el sapo colombiano! ¡Qué bonito! ¡Oh, mira eso, bonito, bonito! ¡Venga, dale! ¿Cómo, Mauce? ¿Qué pasa? ¡Ah, Janiqui! ¡Qué cosa! Ya andas robando piezas del museo, ¿qué? Espérate, 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 ningún museo, ¿ok? Por favor, déjeme trabajar, esto es una cafetería. Aquí es el punto de reunión. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Oye, pues, espérame tantito porque no las ando llegando. ¡Eso! ¡Ah, ya sé! ¿A qué veníamos? ¿A qué veníamos? ¿Que al chicle, Rucu? Aquí vamos a armar una pura y bien sabrosa con puras rolas rebajadas. ¡Rebajadas! ¡Así que rómpele! ¡Ah! 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 Pues, rebajadas para que dure más, ¿no? ¡Ah! 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 Llega la fare la carac detina! ¡La maranic locked hangover! ¡Ah! 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 Ok, señores! Pues saben qué? Este es nuestro punto de reunión, señores. ¡Qué? ¡mm! ¡Qué sentadlos! Venga, anda a todos. ¡Vámonos! Vamos a prendernos bien mal. ¡Chil! ¡La rutina! Sí, na. ¡Gracias! 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 Ay, me encanta. Dijo, traía bien a bajola. ¿Cómo se llama la ventana? ¿Por qué te tatuates? No, ¿qué me pasó? Estás tatuada, tia coni. Es que lo que pasa es que andaban unas viejas ahí, todas cholas. ¿En serio? Sí. ¿Y te tatuaron? Me rayaron todas. ¿Y no te rayaron la espalda? No, mi amor. Tia coni. Mira cómo vengo, bien casada. Espérame, espérame, porque no escucho. Ok. ¿Por qué vienes cansada, mi tía coni? ¿Por qué? Porque no ves que ya estoy haciendo ejercicio. ¡No me digas eso! ¡Claro, lo intenté! Oye, pero sí, ¿sabes qué? No lo logré. Pero ok, lo intentaste, que eso es lo bueno. Quedé, no, me grabé y todo, me veo tan sexy. ¿No me digas eso? ¿Quiere verme? Me encantaría verte. Véngase para acá. ¿Te pusiste payasito y toda la cosa? Un chor bien chiquito. Venga, para que vea, ahora soy la tía fitness. Ay, me encanta, chequé bien. Quiero ver, quiero ver. No, hombre. ¡Tres, dos! ¡Venga! ¡Abrinciana! ¡Esto te cae en el camionto! ¡Claro! ¡We want them out! ¡No, bien servido! ¡Claro! ¡We want them out! ¡No, get home! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No voy a la cadena! ¡No voy a la cadena! ¡Tres, dos, uno! Y poco después... De que seas feliz, de que disfrutas de la vida De que agradezcas lo que tienes, lo que eres Acuérdate algo Estudiarse a ti mismo es de las cosas más difíciles Yo lo sé Pero al final es de las más satisfactorias Porque cuando realmente te conoces Es cuando puedes... ¡Ey, no, hombre! ¡Ya me cansé otra vez de verlo! ¡Cómo es posible, Diagonal! ¡Póquenle! ¡Ya me siento más dura! ¡Ándale! Sí, pues es la faja por esta dura Mañana voy a ir a donde usted A donde... ¡Layaris! ¡La maderoterapia está muy buena! ¡Buena! ¿La qué es? Maderoterapia con la Yaris La que le dieron ayer, señor Madrina... Maderoterapia Maderoterapia Se llama eso, caray Para bajar las cosas ¡Layaris! Mañana voy, mi amor Te me encantas Oye, pues la verdad Me da que me siento muy orgulloso de usted ¿Te gustó más? Ya empezó Ya le está empezando a dar el gusto No afloje Hoy no voy a hacer nada Porque me duele todo el cuerpo No, que la canción... ¡No, es la idea! Es el caso de empezar Todo es el primer paso Ya somos dos Ya somos dos Pero yo no hice ejercicio Me pusieron una madrina ayer ¡Qué bruto! Pero felicidades ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡No, no, no! ¡No es un sueño, hombre! Sí, ok Oigan ustedes ¡Pérate! Y la caminícola y la changa ¿Qué onda? No vinieron, señor Ahorita vino Pero se volvió a ir Ahorita regresa ¿Y ustedes saben de lo de los perros? ¡Claro! El día de hoy... No, no, no Háblame como sexivaguita ¿Estás como sexivaguita? Háblame ¡Venga! ¡Sí, cómo no! ¡De batalla! Un saludo para los de la 20, carnal ¡Sobres, sobres! ¡Mijo, mijo! Hoy llevamos un cachorro, carnal ¡Un cachorro! A la veterinaria, carnal A la vete ¡Pregúnteme, carnal! ¡Pregúnteme! Le hace como... ¡Pregúnteme! ¡Pregúnteme! ¡Esta debe ser hermana del pregúntame, ¿verdad? Es que morro En la secundaria hablábamos bien fresas Como quieras Ay, ahora resulta que tú fuiste a colegio No a la escuela Bueno, mire, señor Fuimos a llevar al perrito a la veterinaria Y, pues, ya le dieron su baño Lo estaban checando ¿Y? No, al perrito Ah, ok, ok Lo iban a desparasitar Y checar si traía pulguita Bien, bien, bien hecho Y lo vacunaron también A ver, quiero verlo Sí, es lo padre Vamos a verlo Hola, pues, ya estamos muy contentos Porque trajimos a checar a nuestro amiguito Vamos a tomar temperatura Entonces, lo único que les voy a pedir es que me lo cuiden tantito Sí, aquí lo que vamos a ver es si no trae calentura No trae fiebre por el momento Ah, muy bien Vamos bien, vamos bien Pero no significa que vaya a tardar 100% Entonces, vamos a seguir revisándonos ¿Nos quieres la calcula? Puede tener el tres mes o las seis semanas de vida Entonces, mes, mes y medio o más o menos Ay, traigan las patitas Entonces, vamos a tener que, pues, obviamente Sí sería conveniente que le demos un bañito Nada más para retirar toda la sociedad que trae Porque su pelo sí está muy, muy sucio Y así vemos que arroja gusanito o algún otro animalito Pues ya lo vamos a ver Ay, te van a poner muy guapo Ay, demasiado Entonces, aquí se lo dejamos Nos lo cuidan Y, pues, venimos mañana para ver cómo siguió Y ya nos dicen el diagnóstico Claro que estamos suspendiendo Ay, muchas gracias, doctora Gracias Regresamos mañana Sí, claro Vale Pues vamos a ver cómo le va Ey, váyanos diciendo qué nombre les gustaría ¿Qué nombre te gusta a ti? Blackie El negrito El negrito El negrito El negrito su curumbe Ay, qué hermoso Buena onda Sí Mayito, mañana te queríamos platicar el avance que va a tener Porque hoy se quedó en revisión Es que tiene parásitos, el pobre perrito Sí, parece que tiene algo así en su pancita Y hoy lo iban a checar Y mañana nos van a dar el diagnóstico a ver qué tal anda Ay, espero que no me lo pere, te veras No, 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 no No, 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 habla bien, por favor No, me da poli ¿Así? ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo ves, señor? ¿Le gustó? Es que fue un chiste, fue un chistecito Me lo dije, me lo chicharé Sí, puede ser Fue un chistecito bonito Pero Blackie ya se está robando el corazón de toda la gente que nos está viendo Sí Que está mortificada con él porque la verdad es un perrito que no te imaginas lo cariñoso que es Pues es que está cachorrito lo que necesita es amor, mi vida Estaba jugando con la doctora, lo quería checar y lo mordía y muy bueno Qué bonito ¿Cómo se llama la perrita? Blackie Blackie Qué original nombre, qué bruto Por mientras Por mientras Por qué le pusieron patitas blancas, ese es padrísimo Era Blackie o Negrita, cuál le gusta más Ok, señores, ¿cuál es tu punto de reunión? ¡Grábatelo! ¡Váyanla, ay, hermoso! No se me se olvide Ya nos vamos a poner extremos porque llegó un toro ¡Ay, no! ¿Dónde está? Ya te vi, mi amor, me encanta